¡Hola! ¿Qué tal? Soy Sebastián Palacios y bienvenidos nuevamente a este video. Un video un poco narrado del suceso que nos pasó saliendo de Pitalito. Saliendo de Pitalito pues el clima estaba normal, pero resulta que Derney se imagina que lloviera por mares y vea los sucesos acontecidos. ¡Suscríbete al canal! Resulta que paramos a almorzar y ya cuando estaban los platos servidos nos disponíamos a comer y se desbordó esa quebrada y todo puede salir de ahí hermano. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!